Bueno, es una situación no muy linda porque bueno, se ve un amigo por alguna circunstancia y la comisión me pidió un apoyo, bueno, le dije sí, no había problema, estoy de coordinador así que había que dar un apoyo a la comisión. Anoche me llamaron y me confirmaron el cargo así que bueno, vamos a ver cómo sale esta campaña. Si hablamos de tu campaña, ¿cuánto tiempo hace que estuviste en el club? Digo, como entrenador de primera, sabemos que hace años que estás trabajando aquí, ¿no? Sí, yo lo último mío fue desde 2011 a 2013, jugamos el campeonato de la liga, jugamos un provincial y jugamos el argentino 6, se acordarán de ese argentino 6 que jugó San Martín. Que fue, bueno, ya lo sabemos que fue cuando se perdió con los mendocinos, pero bueno, en ese tiempo tomaste un equipo que estaba muy comprometido con el descenso, lo llevaste arriba, después saliste por alguna circunstancia, hoy volvés con un equipo que está arriba de la tabla, digamos así, y si bien no está puntero ni segundo, pero ha hecho muy buena cantidad de puntos. Sí, León, la campaña ha sido buena, tiene 21 puntos, viene en séptimo, así que bueno, hay que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible en estos dos partidos y ver si traemos algún refuerzo o algo para siempre, cuando termina un campeonato, la liga, el reglamento te da permiso o lugar para que traigas dos refuerzos, bueno, vamos a ver, estamos viendo a ver quién podemos traer, qué refuerzo que traer, pero los chicos, San Martín tiene, como vos sabés, Roque, un muy buen semillero, todos los profes que han trabajado, todos sus vidas, que han pasado por el club, han dejado muy buenos chicos ahí en el club, así que bueno, se sigue trabajando en eso, así que bueno, trataremos de dejar lo mejor, como siempre, al club, espero, yo me estaba sacando, me gustan mucho a mí los números, la otra vez tuve un 60, 62% de puntos, que es una barbaridad, bueno, y hoy tengo que tratar de superar eso, que es muy difícil, pero bueno, yo con superar los 50 puntos, perdón, el 50% de los puntos sería ya un logro muy importante, uno siempre llega para campeonar, Roque, pero bueno, los equipos se refuerzan mucho, San Martín juega con muchos chicos del club, hoy tenemos varios lesionados, pero bueno, hay buenos jugadores en el club. Lo importante es afrontar los dos partidos que quedan, y ya pensando dentro de un poco más de 15 días, lo que va a ser el inicio del torneo clausura, donde también sabemos que es competitivo, porque como decimos, todos los equipos se van reforzando, y la idea tuya, juntamente con el cuerpo técnico que te acompaña, por ahora, es pensar en dos refuerzos, ¿quiénes te acompañan y cuál es el proyecto en sí? Bueno, me acompañan Diego Casano, Francisco Castro y Nenino Campos. Bueno, el proyecto acá, como ves, estoy coordinando de sub-15 a sub-2012, bueno, ahora he agarrado todo el club completo, bueno, tenemos un proyecto, esté quien esté, de que se juegue por abajo, de buena técnica, hoy estamos trabajando, como te contaba recién Roque, fuera el micrófono, martes, jueves y viernes, hay un trabajo específico con los chicos, la sub-comisión y la comisión nos están apoyando muchísimo, yo primero estaba con la sub-comisión de fútbol, ahora estoy con las dos, todos los elementos y todo lo que he pedido, todos me lo han brindado, y ahora nos van a brindar otras cosas más, muy importantes por el club, bueno, espero que esté yo o no esté yo, los años venideros sigan con este proyecto. Es decir, los técnicos que están actualmente continúan cada uno en su cargo en la categoría que tienen. Sí, exactamente, ninguno deja la categoría, siguen, bueno, y tienen que trabajar a la noche con primera, y algún día que se trabaja a la tarde también. Bueno, la verdad que te deseamos la mejor de la suerte, seguramente la primera charla, más allá de práctica, será una extensa charla con los jugadores, Roberto. Sí, hoy es el día más aburrido, porque hay que ponerse de acuerdo, hay que dejar las cosas en claro, cómo se maneja uno, así que hoy el pobre chico va a ser una noche aburrida, bueno, pero bueno, después vamos a hacer un poco de fútbol, a las 21 horas nos van a presentar ahí a todo el cuerpo técnico, y después la charla, esa, que no tiene que ser muy larga, si no, se aburren, y después a la cancha a empezar a trabajar, a que empiecen a ver el sistema que uno quiere dentro del campo de juego. Sí, además lo principal es que el grupo en sí esté bien, ¿no? Cuerpos técnicos, jugadores. Y vos sabés, Roque, que esto si no están todas las patas igualadas, y todos trabajan y todos tienen para el mismo lado, yo siempre creo que lo más importante es el grupo, después las cosas pueden salir bien, mal, más o menos, pero lo más importante es unir el grupo. Una pregunta entre nosotros, ¿dónde estuvieron hoy con Delgado, que me dijo, estamos en un lugar donde no va a encontrar nadie? Estábamos en la bóveda de un banco, ahí estábamos. No, no puedo decir, es un secreto, ¿viste? Porque si no, si no lo voy a delatar, ¿viste? Para cómo no había camioneta, no había auto, nada, que no lo iban a encontrar, Daniel. Gracias, muchísima suerte. Gracias a ustedes cuando me precisen, ustedes saben que el caseta listo.